¡Hey! ¿Qué tal? Hoy te quiero enseñar o te quiero desvelar tres ingredientes para mí, vitales, para tener visibilidad, para tener pues eso que te he contado en el vídeo anterior, visibilidad en las redes, que esta visibilidad te aporte valor y fuerza a tu marca personal como artista, que atraiga nueva cosecha de fans a tu comunidad y empiecen a abrirse pues otros canales y otras puertas para tu beneficio. Por lo tanto, tres ingredientes vitales para que puedas tener visibilidad en la red son los siguientes. El primero, ser auténtico. La autenticidad es uno de los valores que más se están premiando a la hora de exponerte en una red social, a la hora de grabar un vídeo, a la hora de presentarte de cara al público. Ser auténtico no es fácil, no te voy a engañar, pero deberás trabajar para pulir todos esos atributos que tengas en tu personalidad y que te puedan diferenciar de la competencia para, a raíz de los mismos, poder conectar con el público. Un exigente público que no va a abrirle las puertas de su vida a cualquier artista porque hay miles y miles y miles queriéndolo hacer. El segundo aspecto a tener en cuenta, ser imprevisible. A la gente le encanta que le sorprendas cuando menos se lo espera. Y por lo tanto, en tu plan de contenidos en redes sociales, en YouTube, vas a tener que jugar también con este ingrediente, sorprender. Pero si sorprendes, trátalo de hacer con cosas que aporten mucho valor, que emocionen, que generen experiencias. Y el tercero, pues lo acabo de decir, el valor. O sea, no tiene sentido exponerte en una red social si lo que vas a aportar carece de valor. Por lo tanto, cuida muy bien todos esos argumentos y contenidos que vas a ofrecer a tu lector. Una foto puede tener valor. Pues sí, si cuidas el mensaje que quieres dar en la foto, el sentido de la foto, el filtro, etcétera, etcétera. Para mucha gente será una foto con valor. Por lo tanto, quédate bien con estos tres ingredientes vitales. La autenticidad, ser imprevisible y subir siempre contenido de valor. Si lo tienes bien claro y lo logras hacer, te puedo garantizar que el número de seguidores subirá exponencialmente y de manera considerable cada día más. Bueno, pues te espero en el siguiente vídeo. Otro más desde mi coche. Otro más desde mi coche.